Con Cavani se va a dar la modificación, pero en Uruguay va a ingresar Betancourt hasta hace unos meses compañero de... En cambio, recibe Uruguay la modificación del maestro Tavares. El saque de meta a favor de Venezuela. Bueno, que sucede con el jugador venezolano que tendrá que probarse primero en el fútbol del continente suramericano. Asistente, vemos la reiteración. La marca de Jiménez, Vecino, aparece en el partido, Bentancourt, cerca lo tiene Cavani, Bentancourt, Godín. La marca de Martínez, otra vez Vecino, lo van a buscar a Bentancourt. Bajo, escupirá el balón, Vecino. Cerca lo tiene Bentancourt, el toque para él. Valverde. Derecha, Suárez con el centro, el cabezazo de Cáceres que no aparecía. Bentancourt, la marca de... Y antes el reclamo, ¿no? Suárez sobre un postreza. La habilitación de Suárez, el toque de Bentancourt, muy atrás. La dejaba pasar Jiménez, la equivocaba. Porque había un hombre como Salomón Rondón y no se puede tocar hacia atrás. Recupirá la pelota Uruguay. Bentancourt, la pelota para Suárez. Corre en otro momento en velocidad a Suárez. Ahí no lo paran. Y no le gana nadie. Evidentemente, no es un bonito panorama, ¿no? Para Suárez. Valverde, toque con Bentancourt. El avance de Uruguay. La pelota para Nández le termina. Tiene confianza. Con potencia lo intentó Otero. Sí, es diferente Otero. Y eso es lo que lo caracteriza a este jugador que hace vida en el fútbol brasileño. Es atrevido. Tiene esa irreverencia y ese desparpajo. Y por eso intentaba desde fuera, a pesar de que su remate... De Codín, antes que apareciera Rondón. Logra escapar Moreno. El pase para Córdoba. El avance venezolano. Cuando empieza a salir tocando, generar peligro en el área rival. Venezuela se apulla mucho en el pelotazo y tampoco es la solución. Baja vecino. La está pidiendo Bentancourt. El avance de Uruguay. Garraja esta con la diagonal. A los dos minutos de iniciado el partido. Un balón que ingresaba en el ángulo, Carlos. Te voy a decir algo, Jorge. Pareciera que ven. Y lo que hizo en el Mundial Sub-20. Tiene mucha madurez. Y además el que le está dando la oportunidad de ser titular. Es el que probablemente haya sido el portero más importante de la historia del fútbol venezolano. ¿No? Como es Rafael Dudamel. Uno de los que abrió el camino. A dos minutos del final. A correr García. Pierna derecha. El remate. Terminó rebotando en Salomón Rondón. Y la respuesta de Uruguay. Pereira.